Quiero que me prometan una cosa, que siempre va a estar juntos. Aquí no se tira la toalla. Nunca se tira la toalla. Hasta que la muerte no se pare. La superproducción del nuevo cine venezolano. De la hora cero. Zapata 666. De secuestro exprés. Carlos Díguez de Molina. De nunca tu cuerpo. Yo se ve, un carne en la gloria a los muchachos. Y en el corte. Las extraordinarias actuaciones de Eduardo Orozco, Karina Velázquez, Juan Carlos García, María Antonieta Duque, Carlos Cruz, María Ángel Ruiz, Adina Keurie, Carlos Moreno y el increíble derrote, Alexa. Una historia desgarradora, llena de pasión y golpes, basada en hechos reales, que tienes que ver en pantalla grande del exitoso cine venezolano. Hasta que la muerte nos separe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.